Hasta el viejo espitán de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Otro espantapájaros grandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedí prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que a pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó El caso es que pinocho estaba grande Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedí prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Entonces llegó el hada protectora Y viendo que pinocho se moría Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho se moría Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Pinocho Y pinocho Y pinocho